Hola a todos, aquí es Plays on Comentando, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en el capítulo 32 de Need for Speed Underground 2 y como veis ya estamos participando en un Calle X, de hecho es la última prueba que hay en la zona de Beacon Hill así que nada, salimos a ver que tal se nos da, por lo que veo tenemos un G35, un Ford Focus y un Mitsubishi Eclipse vale, pues la última vez que nos acercamos a este barrio, no tenemos que volver aquí para nada en principio no creo ya que aparezcan nuevas pruebas, aunque sí que es cierto que nada más terminar esta carrera vamos a ir directamente hacia Beacon Hill Oeste, a la zona del puerto, ya que ahí tenemos un evento especial para aparecer en una portada, no sé si de DVD o de revista, así que habrá que descubrirlo en unos instantes además esta carrerita, por lo que veo, la vamos a hacer muy rápidamente, ya que cada vuelta dura menos de medio minuto así que si son cuatro vueltas ya puedes hacer cálculos que en un momento estamos ya yendo a aparecer en una portada de alguna revista o de lo que sea esta peña ya no está por aquí, o sea, ha desaparecido totalmente lo cierto es que, bueno, lo estoy haciendo medio bien, ya que aún no he tenido ni un solo contacto con ningún muro y eso, bueno, a veces no es lo más rápido, ya que en ocasiones en este juego lo ideal es acercarse a un muro para no tener que girar y llegar cuanto antes, pero sin utilizar esa técnica la verdad es que, joder, queda muy guapo pasar muy cerca y decir, ostras, chaval, cómo me la estoy jugando por ejemplo, esta zona con tantas curvas, mola muchísimo apurar, a mí en lo personal me flipa y bueno, sí, lo ideal es comerte en la pared y ya está, y me ganas y punto, pero bueno ya sabéis que en este canal eso no está permitido a la última vuelta, tíos, me dais cuatro vueltas más y doblo al siguiente es lo que tiene cuando lo juegas en normal, que por cierto, hablando de esto, madre mía ayer, chaval, entre tres o cuatro personas, cómo me pusieron, porque ya sabéis que el episodio de ayer fue dedicado prácticamente a la modalidad de derrape, ya que hice tres pruebas de eso mismo y hubo tres o cuatro personas que dijeron, tío, estoy por la misma parte que tú y yo no tengo esa puntuación, yo tengo más y yo lo estoy jugando en difícil te has delatado, tal, no sé qué, se me ha caído un mito, ¿para qué nos engañas a todos? yo pensando, tío, ¿pero qué me estás contando? pero si nunca lo he escondido, ¿cómo que me he delatado? si siempre he dicho, estoy jugando en normal, siempre, pero bueno, vale yo qué sé, me habré delatado, lo que tú quieras, tío es que la cosa, si recordáis, al principio de la serie lo puse en difícil, aunque cuando volví a meterme al juego me di cuenta después de unos tres o cuatro episodios que realmente creo que yo que estaba muy fácil, efectivamente, seguía en normal no se había guardado la configuración, o miento, sí que se había guardado pero al realizar el juego vuelve a normal, que es lo mismo que ocurre con los manejos tú puedes cambiar, por ejemplo, subir marcha y bajar marcha, que yo lo tengo en la A y la Z y en el juego, no sé si está en el control y en mayúsculas y cuando salgo ya en todo el juego, tengo que volver a ponerlo siempre a no ser de que instale un parche, y me parece que ocurre lo mismo con... a ver, espete, vamos a leer esto un minuto 15, vale, hay que llegar en un momento bueno, volvemos a la zona de Jackson Heights, donde ya habíamos hecho todas las pruebas por última vez vamos a ir a este barrio y eso mismo, y dije, ¿sabéis qué, tío? que lo voy a jugar a partir de ahora en normal más que nada por no tener siempre que meterme a cambiarlo en difícil y sobre todo porque no tengo tiempo ya sabéis a qué hora subo los vídeos, que suele ser entre las 4 y las 6 de la mañana vosotros imaginaros que encima tengo que jugar en difícil y reiniciar el 70% de las carreras que hago pues entonces no va a haber vídeo diario ni mucho menos así que tomé esa decisión y ya está pero es que nunca lo he escondido a mí lo que me hace gracia es el, te has delatado el, te hemos pillado el, creías que nos ibas a engañar y yo, tío, no estoy engañando a nadie en todo momento he dicho que estoy jugando a normal e insisto que precisamente en el mismo vídeo de ayer que fue en el que supuestamente me pillaron en ese mismo vídeo, lo comento digo, estoy jugando a normal, no sé por qué lo dije pero, ah, sí, era compitiendo contra Nikki estaba compitiendo contra Nikki y digo, a ver, me lo podrías poner un poco más complicado aunque lo estoy haciendo a normal, podría poner un poco más complicado por eso es por lo que lo comenté joder, que desagradable, ¿no? dice, mira, como diciendo, ala, toma esta mierda vale, pues ahí estamos en Swiss Tuner Magazine ¿esto qué es, tío? ¿es alemán? diría yo, bueno, es que Swiss es suizo aquí tenemos la portada de nuevo una tonalidad amarillenta por un lado y por otro lado así rollo verde oscuro al igual que la última portada en la que aparecimos que no me acuerdo ya ni del nombre así que continuamos, guardamos la revista me tienen que dar unos cuantos dólares y ahora sí que sí nos despedimos de este barrio, en principio 1475 pasas exactos y... que cojones, ¿no? no nos despedimos ni mucho menos ya que acaban de reaparecer nuevas pruebas, tío impresionante pero cierto de hecho, lo siento compañeros pero es lo que toca preparados porque es la última vez que participamos en las 24 horas de Le Mans o las 24 horas de Jackson Heights ya sabéis, ese circuito tan tedioso y tan aburrido que hay en esta zona y nos lo tenemos que quitar de encima ya de hecho acaba de aparecer nos metemos pasamos por aquí cuanto antes y... ya sí que sí no habrá que volver, ¿no? ¿me equivoco? no es cierto no habrá que volver nunca más ¡hala! pues... ya podéis acomodaros en la silla porque esto va para largo y si sufre una persona sufrimos todos somos un equipo venga, para adentro a ver qué me comenta Borwin me dice si quieres correr con nosotros más te vale sacar lo mejor que tengas no sé si eso que conduces llegará hasta la línea de salida así que mejor no hablar de llegar hasta la línea de meta quizá quieras pensarte lo mejor mira cómo me lo pienso Borwin, ¿eh? atento ¡hala! mira si me lo he pensado rápido bueno, en cualquier caso habéis visto un corte que esto sí que os lo quería comentar y es que he analizado la situación y he pensado a ver, un momento acabo de aparecer en una revista y encima vamos a competir en las 24 horas de Le Mans lo ideal sería que saliera guardase partida por si acaso me da el típico speed.es dejado de funcionar y así al menos no tengo que repetir la revista ya que cuanto antes aparezca en esta ¡uy! que guarro, chaval! porque así cuanto antes me quite esta misión mejor que mejor y si me da un speed.exe en la última recta y tengo que volver a aparecer en la portada de la revista y todo el rollo uff no está mis planes ni me apetece para nada así que bueno he decidido hacer un corte y ahora sí que sí ya he guardado y podemos empezar la carrera por cierto ahora que he estado comentando cositas del último episodio he visto también que os ha molado muchísimo la idea de poner canciones de otros Need for Speed de fondo yo la verdad es que soy un chaval yo diría que estoy un poco más encima de la media en cuanto a positivismo y creo que soy un tío muy positivo y de cosas negativas como que el audio del juego haya desaparecido me quedé pensando y dije tío no me jodas hay que sacar algo positivo de esto de un sitio en el que realmente no se puede encontrar nada positivo porque al final joder es una grabación mal hecha y bueno finalmente me decanté por esa opción y ostras si lo llego a saber hago un episodio sin sonido a propósito para poner yo las canciones porque es que vamos todo el mundo le moló un montón la idea dijo ostras chaval que guapo canciones del Hot Pursuit de 2010 del Hot Pursuit 2 del Undercover del Pro Street del Most Wanted del primer Underground no se del Carbono también puse y bueno disfrutasteis un montón de hecho me hizo mucha gracia que hubo una persona y todo que dedicó su tiempo a poner en cada minuto que canción se trataba y de que juego era y era como ostras chaval que guapo tío y si si bueno las acertó todas bueno las acertó más que acertar era ponerlo para ayudar a las demás personas y bueno si de hecho ya visteis que fijé el comentario y todo porque me pareció una idea cojonuda macho si hago saber también lo podría haber puesto yo digo joder si la gente tiene curiosidad pues mira lo pongo ahí así al menos puedo ayudar a personas pero bueno ya habéis hecho el trabajo por mí así que perfecto y lo cierto es que bueno me llevó me llevó un ratito más lo habitual ya que había que buscar canciones que se escucharan bien al final no os voy a engañar no las he comprado ni mucho menos están todas descargadas de youtube ya sabéis que la caída de youtube no es precisamente buena pero bueno tío vamos a hacer una curva bien va objetivo curva se va a llamar el episodio bueno pues eso mismo tenía que descargar las canciones tenía que ponerlas en el sony vegas bajar el volumen más o menos que estuvieran todas al mismo nivel porque joder si de repente una está muy alta y no se me escucha luego otra está muy baja y no se sabe ni en qué canción se trata al final sería un desastre así que bueno sí me llevo un poquito más de trabajo pero al final yo creo que el resultado quedó guay y lo más guay de todo es que os mola la idea así que perfecto ya estará solucionado en cualquier caso a pesar de que os mola sea la idea tampoco quiero realizar eso no por el trabajo porque al final bueno pues sí lleva trabajo pero si al final es para que todos estemos más cómodos pues vale la pena hacerlo ¿no? pero no quiero hacerlo no quiero hacerlo porque al final estamos en underground 2 así que vamos a utilizar los sonidos del underground 2 y cuando estemos en el most wanted pues utilizaremos los sonidos del most wanted no hace falta que ahora ponga canciones del most wanted y de otros Need for Speed vale cuidado con esta curva muy bien y nada espero que este episodio ya esté arreglado a partir de ahora no tengamos ese problema porque la verdad es que bueno es una cagada fue una cagada que el shadow play me fallara y no me grabase nada del sonido que es posible que en este episodio haya ocurrido lo mismo y yo estoy aquí hablando como que ya está solucionado pero claro yo no elijo cuando el programa tiene que grabar y cuando no ya es lo que él decida yo le doy al botón yo no puedo hacer más si él no pilla el sonido del juego así que bueno en caso de que haya ocurrido lo mismo pues me tocará volver a poner canciones de fondo pero bueno espero que estemos escuchando la banda sonora de la underground 2 por lo que os he dicho antes que ahora mismo estamos en este juego y ahora es momento de disfrutar de este juego en toda su totalidad es decir banda sonora sonidos del tubo de escape voces de los contrincantes ya sea una carrera del modo exploración o que Rachel me diga algo o que Tommy me hable para darme un consejillo o sea lo que sea al final estamos en este juego y quiero mantener la esencia y el ambiente de este juego por cierto estamos ya adentrándonos perdón en el sector final justamente al girar esta curva a la derecha comienza la bajada de Jackson Heights y al final bueno pues ha sido monótono ¿no? en cierto modo no se me ha hecho muy largo yo creo que es más que nada por el Lancer Evo ya que joder tenemos un coche muy rápido la verdad y esto se pasa en nada de tiempo no tiene punto de comparación joder chaval nada me choco me choco me choco vale frena más frena más antes de comerte la entrada esa es que esta peña está tomando las curvas como hay que hacerlo y me van a adelantar en cualquier momento pero bueno no tiene punto de comparación como os decía con el 240SX lentísimo o con el IS300 manejo sobre mantequilla este en cambio tenemos un coche con agarre y que corre o sea que la verdad es que para hacer esta prueba lo mejor de lo mejor el problema es que el conductor está un poco borracho y bueno ya sabéis que en ese caso pues el coche puede ser muy bueno pero si estás borracho estás borracho uy que mal estás ahí metida esa pick up que miedo me da tío que miedo me da esto tenemos nitroso tenemos nitroso vale me adelantan la última curva ahora es mi momento ahora es mi momento por favor que no haya nadie no hay nadie aquí vale 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 hemos ganado gracias al nitroso chaval en ocasiones ser conservador es algo muy positivo y aquí tenéis la prueba ahora es cuando me crasea el juego vale de momento todo está correcto continuamos y todo perfecto parece ser bien muy bien estoy muy contento desde luego que sí super street ha venido a buscar ganadores asegúrate de ser el que llegue con la bandera cuadros ostras que curioso que super street busque ganadores en need for speed ahora que va a salir el juego de super street de la marca de la revista por cierto vamos a ver el mapa vale ahora es momento de ir a Pigeon Park vamos a hacer un 2x1 me voy a quitar también de encima este circuito vale cuidado pequeño roce perfecto y ya habéis visto mira que nada más comenzar la carrera he dicho he guardado no vaya a ser que en la última curva me adelante o que aparezca el típico speed.exe ha dejado de funcionar y en la última curva me han adelantado sí efectivamente pero bueno finalmente he conseguido yo esa primera posición gracias al nitroso que siempre guardo por si acaso para estas situaciones la verdad es que viene muy bien y me acaba de salvar porque si no estaría repitiendo esos 5 minutos casi 6 o sea impresionante así que nada nos lo quitamos de encima y para adentro Demetrius me dice oye eres el nuevo del que habla la gente se dice que puedes dar algo de juego quieres poner pasta y ver si puedes jugar con los mayores si te apuntas te mandaré el trazado me apunto tío así que mándamelo ya mismo venga para adentro tenemos aquí un Corsa un Z y un 240X del mismo color que mi 240X de hecho vale pues vamos para allá a ver que tal se me da esta carrerita y lo de que soy el nuevo del que toda la gente habla a ver si me entiendes tío llevo aquí 32 episodios me parece que que incluso a lo mejor llevo más tiempo que tú macho porque ya soy ya soy un veterano en toda regla de de baby ay que cabrón chaval me tengo que meter por ahí pero no lo he hecho porque me ha rayado un poco la furgonetilla esa de color blanca y al final pues mira el 240X se aleja un montón vale venga venga hay que pillarlo hay que pillarlo se dan 3 vueltecillas así que en un momento lo hacemos que os iba a decir hablando del 240SX ayer casualmente vi un 200SX que bueno evidentemente no es esta versión pero al final estéticamente es lo mismo uy que buena curva chaval que buena curva y pensé ostras tío como molaría como molaría hacer algo en la vida real probando los coches de los underground estaría la verdad que muy interesante imaginaros una comparación Golf GTI contra Skyline primer coche del underground 1 y último coche del underground 1 bueno realmente Golf GTI podría haber dicho Golf GTI que podría haber dicho Peugeot 206 pero bueno ya me entendéis uno de los primeros coches que están disponibles en el primer underground o por ejemplo algo del underground 2 ya que estamos en este propio juego imaginaros hacer un vídeo probando un Corolla ostras chaval que guapo macho y para terminar un imprezo WRX STI hombre la verdad es que vosotros analizar la situación si es cierto que el Corolla es peor coche posiblemente en cualquier sentido excepto en derrapes que un WRX STI aunque si que es cierto que ostras buenos derrapes he visto yo con el Subaru en los rallies muy buenos derrapes pero bueno al final lo que yo os quiero decir es que si en general es mejor coche el Subaru de acuerdo pero cual está más bueno 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 dios que guapo chaval que guapo esta curva las dos veces ha sido muy pero que muy buena como estoy diciendo cual está mejor valorado cual es el que el 95% de personas preferirían si tuvieran que darse una vuelta una vez en su vida con uno de esos dos coches yo personalmente me encanta el Subaru me gusta mucho el sonido que emite un motor boxer pero tío probar el Sprinter Trueno me mola muchísimo la idea y si es el primer coche del Underground 2 y el otro es el último pero lo siento tío lo siento el Sprinter Trueno es el Sprinter Trueno y fijaros que yo soy una persona que nunca he visto en ETLD que yo sé que muchas personas les gusta ese coche sobre todo por ese anime y demás pero yo soy un tío que lo único que he visto ha sido imágenes en Twitter la típica imagen que aparece un Corolla derrapando ahí en el monte Fuji o donde sea y ya está yo no me he visto ni un episodio de la serie lo cierto es que sí que me da curiosidad pero con el poco tiempo que tengo pues aún no me he puesto manos a la obra y al final yo sé que la esencia de esos programas es verlo en japonés traducido en español lo que son los textos abajo y ostras eso da pereza sinceramente da pereza si fuera en inglés aún vale porque al final la mitad de las palabras o más de la mitad las puedo llegar a entender pero en japonés no entiendo nada y tengo que leer el 100% del texto y dices tú por favor no me apetece nada tío sé que hay algunas temporadas traducidas no sé si está al 100% ya os digo que ahí soy un noob completamente vosotros sabéis más que yo sin ningún tipo de dudas y no sé si está el 100% de las temporadas traducidas o una me parece que una dos sí que lo está pero claro si yo os digo que he visto in it y al de traducidas las voces pues a lo mejor me hacéis un bullying que no es ni medio normal así que bueno continuamos y vamos al modo exploración yo echaría una carrerita o dos más además hoy ha sido un día positivo que me he quitado dos circuitos muy tediosos de encima así que perfecto vamos a abrir el mapa la cosa es que sí me los quito pero como veis aparecen cada vez más urls miedo me da a mí esto chaval miedo me da y al norte en principio no hay que venir ya para nada ¿qué podríamos hacer? me apetece a mí tal vez ostras ostras que estoy analizando esto no me mola nada eh iba a decir me apetece a mí tal vez aparecer en un derrape que es rápido y luego un evento especial o algo así pero es que si hago un derrape todo lo que queda serán circuitos y urls o sea que eso quiere decir que a pesar de que he hecho un circuito por episodio mira voy a hacer esto tío voy a hacer esto creo yo sí a pesar de que he hecho un circuito por episodio como veis finalmente se han acumulado para el final es que hay un montón hay un montón la verdad pues esto a mi parecer son malas noticias creo yo ¿no o qué? porque mi pregunta es ¿hago un directo o no lo hago? ¿sabéis? es que me he metido en un problema chaval me he metido en un problema 100% no me mola la idea de hacer un directo como ya os dije hostia un consejo ¿qué pasa colega? me alegro de que estés esta noche en la fiesta me han dicho que puede haber acción en Cold Harbor Oeste no sé el sitio exacto pero seguro que es fácil de encontrar ahora mismo voy para allá espero verte por allí episodio 32 y acabo de obtener un consejo no, dos flipante y estos billetes ¿cuántos son? ah vale digo como sea en 50 euros yo ya flipo porque 50 es de la primera etapa por cierto vamos a leer ya los tres correos que tenemos pendientes por un lado frenada básica cuando te aproximes a un giro y vayas a mucha velocidad frena antes de entrar a la curva cuando estés en el punto mayor de giro acelera para salir rápido de ella GPS encuentra tu camino hasta las carreras y las tiendas con ayuda del sistema GPS vale y por último oportunidad de aparecer en Super Street muy bien pues quitamos esto y vamos a llegar al fotógrafo en un minuto 15 igual que antes vale pues vamos a utilizar el GPS ahora que me han dado el consejo al menos estaría guay darle caña así que lo activamos y por lo que veo hay que llegar a Cold Harbor ostras pues está lejos no sé yo si lo voy a conseguir en un minuto 15 pero bueno si me dan ese tiempo será porque hay un mínimo de posibilidades así que vamos a intentarlo y en todo caso bueno tenemos algo de nitroso por si fuera necesario y como os iba diciendo yo creo que el siguiente episodio lo voy a grabar normal y corriente y si en algún futuro veo que esto se puede hacer más aburrido pues bueno recurrimos a los directos y hasta que al final nos los pasamos bien sabes que no es problema la cosa es que ya sabéis que mi idea era realizar todo del mismo tipo es decir si comencé haciendo episodios terminar haciendo episodios no ir intercalando entre una cosa y otra pero bueno como nos lo pasamos bien también haciendo directo ya os digo que no es un problema como tal pero no me hace mucha gracia así que bueno voy a utilizar también la técnica un poquito de la pared porque si no me parece que no llego sinceramente hay que ir por la izquierda a horda realizar estas curvas y demás y con lo malo que soy lo dudo bastante es la primera vez que me he visto hacer esta técnica y bueno si en el siguiente episodio vale ocho segundos y lo tenemos perfecto ostras autopres que me ha hecho ir a tope menos mal continuamos y podemos realizar nosotros la foto bueno también deciros ahora que vemos el coche que en los siguientes capítulos también tenemos que hacer el restyling del Evo y aparecer en una portada con la escalera o sea que no solamente van a ser episodios dedicados sobre el circuito que vamos a hacer más cosillas así que dicho esto podemos continuar vamos a cambiar las cámaras a ver que otras opciones tenemos la verdad es que esta foto está guapísima y luego tenemos esta que es un poquitín más de cerca y un ángulo que a mi parecer queda un poquito peor controlamos coche y esto puede estar guapo para abrir el maletero que al final es la idea sin dudas la idea de este ángulo es que abramos el maletero ahora bien ¿dónde lo hacemos? espérate vamos a cambiar cámaras primero realmente es la que más me agrada de las opciones que tenemos disponibles quizá en el puerto este a ver vamos a dar media vuelta que quiero ver yo como luce por el interior creo que no me va a gustar ya ves que no oye y como se vería la cámara aquí ah vale digo a lo mejor choca con el techo y no se ve bien vale no no es indiferente da igual que estemos en el techo o no vale pues podríamos irnos a un sitio oscuro como este algo que de mal rollete me mola me mola vamos a hacer así pero un momento como sería utilizar esto no esto si que no lo voy a usar cambiamos cámara no exhibición vale y abrimos a metero que lo cierto es que ni se ve tío este ángulo es una mierda porque no se ve os habéis dado cuenta ¿verdad? ahora pues entonces ya está claro cambiamos cámara vamos a utilizar esta de aquí o esta no vamos a utilizar esta controlamos coche hombre el edificio de atrás también se vio oscuro que al final era el objetivo y lo cierto es que da mal rollete a más no poder ¿sabéis? ¿o qué? no no mira vamos a hacer otra cosita yo quería hacerlo aquí por la zona del puerto la cosa es que la lluvia no acompaña para nada ¿cómo sería la foto así? hombre pues así de primeras está muy guapa me mola muchísimo la combinación de colores creo que queda a la perfección pero primero vamos a darle a exhibición y vamos a abrir las puertas no me mola tu rollo la verdad no me mola nada tu rollo ¿esto cómo se ve? hombre esto es un canteo la verdad esto es un canteo os digo lo de siempre si se pudiera girar las ruedas así y exhibición es que no 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 se puede no se puede vale pues ya está claro realmente prefiero hacer la foto con la rueda girada pero bueno ya que tenemos esta opción y no la hemos usado en toda la serie creo que es el momento de abrir el capó por lo que veo no está parpadeando el neón ¿no? sí creo que no de hecho el de abajo tampoco perfecto y creo que está hecho a propósito muy bien eso es algo positivo porque si el neón parpadea puede ser que justamente hagas la foto cuando está en el momento oscuro y puede quedar un poco feo ¿no? así que bueno si tienes neón que se vea que tienes neón esto la verdad es que es un detalle buenísimo vale pues tomamos foto con el capó abierto aquí lo tenemos automotor ¿no era autoprés? había escuchado yo autoprés tío y es automotor o a lo mejor Rachel me lo ha dicho mal no lo sé hay más probabilidades de que me haya equivocado yo luego por lo tanto aquí veo que pone Japanese Domestic Market y poquito más la verdad vamos a guardar esta revista perfecto y ya lo tenemos he sufrido un montón para alcanzarla 8 segunditos que faltaban y ya sabéis que con mis pocas habilidades lo más probable es que no hubiera llegado si no me hubiese ayudado de las paredes en la bajada de la autovía que por cierto hablando de mis habilidades ostias que risas chaval en el último episodio que hice en el último capítulo me reí muchísimo tío ya sabéis lo que os he comentado nada más empezar el episodio que la gente decía que me había delatado que esos derrapes que estaban en modo normal que os había engañado pues había uno buenísimo que decía tío si tan bueno dices que eres ¿por qué juegas en normal? te hemos pillado si tan bueno dices que eres tío ¿cuándo he dicho yo eso? si solamente tienes que verte un episodio para reírte de mí me partí el culo tío muy buena eres un grande tío no sé quién eres pero bueno supongo que si estás viendo el vídeo sabrás a quién me refiero eres un grande macho y además que de mi boca nunca ha salido que soy bueno que siempre digo que soy lo peor del mundo pero bueno nada simplemente quería comentaros esto para que os rieras como me río 10 de 10 y nada con este buen rollete vamos a dejar el episodio número 32 y nada nos vemos en el siguiente capítulo adiós